Televidentes y seguidores de CDC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 9 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. Y recuerde que justamente a partir de las 5 de la tarde inicia la ley seca y el toque de queda. Todo esto hasta las 4 de la mañana. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 478 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 13.448 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 7.930 se han recuperado. 5.063 se encuentran aislados en sus casas. 74 están hospitalizados. 49 en UCI. Y 372 personas han fallecido. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, dio positivo para COVID-19. El mandatario se encuentra con síntomas leves y permanece aislado en su casa. 5.040. Jorge Rodrigo Tobar Vélez, hijo de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, mediante una carta dirigida a la ministra del Interior, Alicia Arango, pidió su relevo del cargo de coordinador del grupo de víctimas. Con el posible regreso de su padre del país a responder ante la justicia, su situación era cuestionada por varios de los sectores que se preguntaban si el contratista debía abandonar su cargo. Un anciano de 83 años, identificado como Emilio Arturo Gelbes, se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el barrio Machiques del municipio de Agustín, Codazzi. Dos niños y cinco adultos se recuperan del ataque de un enjambre de abejas africanas ocurrido la tarde de ayer en el barrio Los Corazones de Curumaní. En este hecho, perdió la vida un adulto mayor identificado como Orlando Mejía, conocido popularmente como Manolo, quien se dedicó la gran parte de su vida al oficio de llantero, quien era invidente y no pudo defenderse de los insectos que lo atacaron. Mañana jueves será sepultado el menor de 16 años que murió al caerse de un tractocamión luego de treparse por la parte trasera del vehículo. El siniestro ocurrió a la tarde de este martes en la calle 44 al sur de Valledupar. Ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, se llevó a cabo la audiencia virtual preparatoria de juicio oral en contra del mototaxista Wilson Rivera Carrascal, señalado de usar redes sociales para ofrecer actividad sexual a menores en Valledupar. El procesado fue detenido el 14 de agosto de 2019 en las afueras del colegio Octavio Daza en el barrio Santa Rosa de Valledupar, cuando pretendía llevarse en una moto a un menor de 13 años, a quien engañó usando un perfil falso de Facebook con la fotografía de una adolescente. La gobernación del Cesar y el SENA ampliaron el plazo para la inscripción al Fondo Emprender, iniciativa dirigida a jóvenes del departamento para formalizar sus ideas de negocio y convertirlas en un modelo a seguir en medio de la pandemia por el COVID-19. El cierre final quedó programado para el próximo 13 de septiembre. ¡Gracias!